Desde el corazón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación, www.radiohermes.com El vino es tan nuestro como el tango, juntos festivalean cada año en Mendoza Y recorren el mundo como una pareja perfecta Es la hora de Vino el Tango La información y testimonios del vino y los placeres eno gastronómicos de la Argentina Enyunta con los mejores tangos Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán Una hora de Vino el Tango Conduce el periodista Marcina López Álvarez Todos los años llega una nueva vendimia Y de cada una siempre cosechamos algo nuevo Descubrí la nueva imagen de Estancia Mendoza Y renovemos el compromiso en cada brindis Estancia Mendoza, estamos con vos Vino Argentino, bebida nacional, bebida con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Si mirando el programa de baile te dieron ganas de replicar los trucos Y asegúrate tu futuro en el mundo del vino Volvé a la naturaleza Viví la experiencia Roselbo Air Lodge Y redescubrí Mendoza en el mejor restaurante bodega del mundo del 2020 Roselbo Air Lodge Conectá con lo esencial Informes y reservas en Roselbo Air Lodge punto com Hola bodegas, hola paisajes, hola festivales, hola gastronomía, hola museos, hola Maipú Maipú, cuna del vino y del olivo Maipú Queridos amigos, amigas de todo el país El gusto de volver a saludarlos en una nueva edición de Vino el Tango El programa que une dos pasiones argentinas Y que desde aquí, desde la provincia de Mendoza Compartimos semana a semana con todos ustedes Hoy por supuesto vamos a tener muchísima información del mundo vitivinícola Mucha información de nuevos productos Vamos a contarles de proyectos vitivinícolas Que están dando mucho que hablar Desde una de las zonas más tradicionales De la vitivinicultura argentina Como es el Este Mendocino Nuestro querido y siempre defendido Este Mendocino Primera zona vitivinícola de lejos En cuanto a volumen de producción e historia De nuestra provincia Y yo diría que de la historia De la vitivinicultura argentina Bueno, de eso vamos a hablar En el programa de hoy También le vamos a contar de nuevos lanzamientos Le vamos a contar de algo muy interesante Que se viene Que es una feria virtual De vinos Que va a dar mucho que hablar también Sobre todo por las posibilidades Que le van a generar a ustedes Que están en su casa De comprar grandes vinos A precios muy muy interesantes Como esas muestras de vinos Que se hacen en diversos puntos del país Bueno, pero esto de manera virtual Les va a permitir a ustedes realmente Un acercamiento muy interesante Al mundo vitivinícola De eso también vamos a hablar En el programa de hoy Y por supuesto Como siempre Los mejores tangos Sus historias Sus intérpretes Aquí en Vino el Tango Mi nombre es Marcelo López Álvarez El gusto de saludarlos Desde Mendoza Para gran parte De nuestra querida República Argentina En este envío semanal de radio Que une Dos pasiones argentinas Mendoza 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Lo fundamental en esto es que más allá de que ustedes montan esta especie de gran escenario virtual para las bodegas es que esto es del productor al consumidor digamos ¿no? Tal cual, sí. Nosotros creemos que lo digital, que tiene muchas cosas buenas y otras complicadas como todo, pero entre las cosas buenas le permite al consumidor acercarse a aquello que le interesa, ¿no? En este caso el vino. Entonces acercarte de manera directa a la bodega, ya sea por una consulta en Instagram, por ir a visitarla a la bodega si tenés la posibilidad, o acceder a su tienda online, bueno, son formas de mucho más cerca de la marca que te interesa, de la bodega que querés conocer, cuando vos entrás a una bodega a comprar por e-commerce normalmente tenés todo su catálogo disponible, ordenado, explicado, ¿no? En muchos casos. Entonces, bueno, es otra manera de comprar que tiene sus cosas muy lindas, ¿no? Como sus cosas lindas. Allí estaba Andrés Rodríguez, uno de los creadores de la Cyberwine, contándonos acerca de esta magnífica feria virtual que, les reitero, comienza el próximo 6 de agosto. www.cyberwine.com.ar Si quieren ya se pueden meter en la página, allí ni bien entra, sale un flyer para poder dejar su mail y recibir toda la información y seguir minuto a minuto lo que pasa en la Cyberwine. Y también hay muy interesantes shorts, como se dice ahora, videítos con consejos para comprar vinos, consejos para regalar vinos, consejos para disfrutar del vino, bueno, explicaciones sobre las diferentes regiones vitivinícolas. Bueno, realmente muy interesante incluso entrar antes de que comience la Cyberwine a la web de cyberwine.com.ar, cyberwine.com.ar, la gran feria virtual que ya está preparándose y lista para comenzar el próximo 6 de agosto. Te pregunto, ¡Alma mía, alma mía, si has llorado de alegría por amor, igual que yo, sin quererte, locamente es un pecado, porque amar y ser amado es un designio de Dios. Te pregunto, nuevamente, me amarás eternamente, así lo mismo que yo. Que te quiero con la locura del genio y en las noches siempre sueño en los brazos de tu amor. Te pregunto, nuevamente, me amarás eternamente, así lo mismo que yo. Que te quiero con la locura del genio y en las noches siempre sueño en los brazos de tu amor. Porque te quiero con la locura del genio y en las noches siempre sueño en los brazos de tu amor. El Tata Floreal Ruiz con la orquesta de José Vaso haciendo, te pregunto, el tango de Miguel Caló y Ángel Gatti para este ratito de vino el tango. Floreal Ruiz, ese de las incipientes y grandes orquestas de los años 40, que también sobrevivió los duros 60 y 70, donde el tango parecía quedar al costado del camino. El padre de Floreal Ruiz era un anarquista de oficio tapicero y le puso el nombre de Floreal. Sus hermanos se llamaban Fraternidad y Libertario para dar idea de, entonces, el compromiso político de ese padre tapicero. El joven Floreal Ruiz trabajó un tiempo en la tapicería y se dedicaba al reparto de leche y pan y comenzó a cantar serenatas, como creo que alguna vez ya contamos aquí, junto a su entrañable amigo Hugo del Carril. En el 38, obviamente en 1938, se incorporó a la orquesta de José Otero y en el 39 grabó la marcha del Club Platense del Calamar. En la década del 40, la época, como siempre decimos, más gloriosa del tango argentino, formó parte de las orquestas nada más y nada menos que de Alfredo de Ángeles y de Aníbal Troilo. Aunque no consiguió en aquel momento el merecido reconocimiento, ya que surgían muchísimos otros cantores de un nivel excepcional. Y sobre todo porque le tocó reemplazar en la orquesta de Pichuco nada más y nada menos que a Francisco Fiorentino y actuar al lado en la orquesta de Pichuco con otro cantor, nada más y nada menos que Alberto Marino, que era el cantor de moda por aquellos años. Sin embargo, los tangueros de buen gusto siempre coinciden en que Florian Ruiz se diferenciaba del resto por su voz límpida, sin estridencias, como lo acabamos de escuchar. Y un estilo que no tenía recursos basados en las sobreactuaciones, los que tienen algunos añitos más seguramente recordarán esas actuaciones en aquella incipiente televisión argentina de los años 60. También obviamente de los 70, donde Florian Ruiz mantenía ese estilo cada vez que se presentaba en la televisión. Cantó obviamente con las orquestas de Rotundo, de Requena, con la orquesta de Raúl Garelo y obviamente con la orquesta de José Basso como lo escuchábamos recién. Aquí en Vino el Tango haciendo Te Pregunto, como les contaba cuando comenzábamos este breve repaso por la vida de el tata Florian Ruiz, que nos acompañó en este ratito de Vino el Tango. Me amarás eternamente, has sido lo mismo que yo, que te quiero con la locura del genio y en las noches siempre sueño. Una copa y una corchea se van juntas a la pista de Vino el Tango, el programa que te llena de pasiones argentinas. Vino el Tango El este mendocino, esa zona tan particular de la vitivinicultura argentina y que los mendocinos queremos y defendemos tanto, es la sede del proyecto The Wine Plan, que es una bodega que nació allá por el año 2010 y a lo largo de estos años ha logrado importantes reconocimientos de críticos internacionales y ha gestado su camino dentro de la industria del vino de Argentina. La bodega pertenece a una familia de productores agropecuarios de la provincia de Córdoba y nació a partir de una planificación centrada en la comunidad y el medio ambiente con el objetivo central de producir vinos de alta calidad. El enólogo de la bodega es Luis Peroco y actualmente los vinos se exportan a Estados Unidos, Brasil, Perú, Japón, Panamá y Uruguay y pronto también llegarán a Asia y estarán en las góndolas de Hong Kong. Hoy The Wine Plan comercializa más de 150.000 litros por año de vinos, obviamente finos, porque además también la bodega se encarga o trabaja muchísimo vino a granel. Entre los elogios que recibió The Wine Plan y premios obtuvieron el reconocimiento de la guía Descorchados de Patricio Tapia para la Belle Margarite Reserva Malbec que fue elegido como el mejor vino del este mendocino y obtuvo 94 puntos en la guía del periodista chileno Patricio Tapia. Lo cierto es que para Descorchados ya es la tercera vez consecutiva que los vinos de The Wine Plan del este mendocino están elegidos entre los mejores de esa zona vitivinícola mendocina. Precisamente aquí en Vino el Tango charlamos con Gastón Bullailot, uno de los dueños, uno de los hermanos de la familia dueña de The Wine Plan que vienen haciendo este trabajo magnífico allí en el este mendocino y comenzábamos la charla con Gastón precisamente charlando acerca de la historia de The Wine Plan. Bueno, obviamente primero entramos por la viticultura, entramos por el vino, por consumidores. Yo tuve la suerte de que mi viejo participaba siempre de clubes de vino en los años 90, entonces generaba mucha curiosidad el tema de variedades nuevas, cepas nuevas. Me acuerdo, por allá en los 99, 98, 2000, recibí Guataná, todas cosas que no estaban en auge y me generaba, bueno, me generaba un poco curiosidad. Después empecé a estudiar, de profesión soy contador público y administrador de empresas, nada que ver. Ah, qué ver. Pero me fui a vivir a Buenos Aires cuando me recibí y mi trabajo era representar una bodega, en realidad representaba una marca de vino, que los dueños también eran cordobeses, yo estaba en Capital Federal viviendo y yo les vendí la marca ahí en todo Capital, en distintos lugares, restaurantes, minotecas. Y de poquito me fui metiendo con el comercio exterior, que era un poco lo que también había hecho expertise en la universidad. Y empecé haciendo comercio exterior de esa bodega, después me amplié con otra bodega, que ya ahora son colegas, amigos, desde muchos años empezamos a trabajar en exportaciones en China, Estados Unidos, Brasil. Y de poquito me fui metiendo, me fui metiendo, ya en un momento apareció la oportunidad de comprar una finca en la zona de Chapanay, en San Martín. Y años después ya apareció también la posibilidad de una bodega, un lindo elefante blanco abandonado, tiene familia muy tradicional de San Martín, una bodega muy grande, bien típica bodega del Este, muchísima capacidad de litros, cuatro millones y medio de litros de capacidad. Claro, sí, esas bodegas viejas del Este que hacían millones de litros de vinos para otra vitivinicultura y para otro momento del consumo de la Argentina. Exactamente, y adquirí esa bodega con el desafío que era ponerla en pie, ponerla en marcha, y bueno, ya llevamos casi diez vendimias consecutivas cambiando rotundamente todo lo que es ese negocio. Ya en 2011, 2012 empezamos con la finca, 2013, 2014 la bodega, 2015 la primera vendimia que hicimos dentro de la bodega. Y hoy, ¿cuánto de esa bodega, cuánto recuperaron, cómo la rearmaron y en qué zona del Este está la bodega? La bodega está en el departamento Rivadavia, en la zona de La Libertad, una zona muy linda, ahí el hecho de Río Tonoyama Inferior. Claro, exactamente. Y la bodega actualmente está recuperada al 100% de lo que recibimos, lo que sí está allornada al nuevo mundo del vino, digamos. La bodega que se inició en 1950, la segunda etapa de la vendamienda la tuvo en 1980, hablamos de muchos litros per cápita que se consumían en ese momento. Y hoy por hoy ya es como la tercera fusión que tiene esta bodega, que sigue agrandándose, pero ya allornada a otro mundo. Es una bodega que durante 40 años, 50 años de existencia no había exportado nunca, nosotros ya hace nueve años que exportamos. El primer año que hicimos la primera vendimia ya se vino, se exportó. Empezamos a apostar a otro tipo de comercio, apostando a la calidad, a la innovación. Bueno, la bodega es la misma, pero a la jornada... Hay mucha gente que la conocía de antes que ahora no la reconoce, pero es la esencia de la misma bodega. Claro, claro. Me imagino. ¿Y hoy qué capacidad de producción tienen? Hoy la capacidad sigue siendo 4 millones de litros. Ajá. La capacidad de producción... Ah, o sea, ustedes recuperaron para producir la misma cantidad que se producía antes en la bodega. Sí, hemos cedido algunas cuestiones, porque imagínate, tenía piletas de hasta 350.000 litros. Claro, claro, claro. Y hemos achicado piletas nosotros, ya tenemos piletas de 2.000, 3.000 litros también, pero hemos achicado mucho lo que es la capacidad de vasija. Claro. Porque hoy por hoy la uniformidad en vino, como muchos nosotros podemos llegar a tener uniformidad en vino hasta 90, 100.000 litros, pero no 350.000. Claro, claro. En algún momento lo tuvimos, apenas la agarramos, sí, pero después ya fue mudando, ayornándonos a los nuevos requerimientos del mercado, exportamos vino a granel, exportamos vino con nuestras marcas. Bueno, es como que vamos buscándole la beta. Claro, claro. Sí, sí, por supuesto. Y semejante estructura, obviamente hay que irla llevando. Y hoy la exportación de vinos a granel, vino a granel de calidad aparte, varietales y demás, se ha transformado en una salida muy interesante para proyectos como el de ustedes. Sí, la verdad que el vino a granel es un fuerte maestro para nosotros, solamente fraccionamos 100.000 litros, es lo que guardamos en botellas más o menos, de casi 3.500.000 litros que venimos produciendo constantes en los últimos años, pero es muy poquito lo que hacemos fraccionado, lo que está bueno es el agregado de valor que genera y el seguro que genera todo eso, pero la realidad es que... El mundo del vino y el tango lustra en el piso juntos, en Vino y el tango. Vino y el tango. Claro, acá hay dos cosas interesantes para contarle a nuestros oyentes de todo el país, que por ahí no están tan metidos en la industria vitivinícola, incluso los mendocinos, que hoy se exportan vinos a granel de la misma calidad de que ustedes embotellan, y ahora vamos a hablar un ratito de eso, pero que obtuvo más de 90 puntos en la guía de escorchado, ¿no? El vino, la calidad del vino hoy que se está exportando a granel es de altísima calidad. Sí, la realidad es que a nivel producción nacional, casi todas las bodegas en vino de calidad exportable y de calidad buena, el diferencial que podemos tener nosotros también un poco es, al tener tanto reconocimiento en el vino fraccionado, podemos decir que el vino fraccionado es lo mismo que tenemos en la pileta, y tiene un valor agregado, obviamente, el vino en la botella va sufriendo modificaciones con la microoxigenación y todo lo que es el proceso que lleva, pero es muy alta calidad del vino exportable a granel que hay en Argentina, y las bodegas, colegas, como las nuestras, que nos rodean, tenemos, no sé, 15 bodegas que hacen lo mismo, que estamos todas, 4 o 5 kilómetros de la redonda en la zona este, y son todos vinos muy parecidos por la calidad, son, hoy y por hoy la calidad es uniforme en todos lados. Claro, claro, en todos. Absolutamente. Bueno, hablemos un ratito de esos 150.000 litros que embotellan y que le dan valor agregado año a año, y que son los que han recibido los 94 puntos de Patricio Tapia y elegidos como el mejor vino del este mendocino. Contanos un poquito de ese proyecto del vino fraccionado y puesto ya en la góndola. Bueno, el proyecto del vino fraccionado surge por la misma cosquilla que teníamos nosotros, de poder generar algo nuevo y distinto, y poder tener un distintivo más allá del vino granel, y poder mostrar que el vino granel es muy difícil de que la gente cotidiana lo pueda notar, pero bueno, lo que tiene que ver con vino en botellas ya podés mostrarlo, podés decir, este es el vino que yo hago, es más fácil de comercializar y todo, y es un proyecto muy lindo porque ahora son 150.000 litros, pero empezaron siendo 5.000, al año se fue a 20, al tercer año se fue a 60, después se fue a 80, y ahora ya estamos arriba de los 100.000 litros casi todos los años. Es otra bicicultura, el proceso de que el vino entra dentro de una botella y después tenés que salir a venderlo, es otro mundo. Y poder cumplir con los estándares de calidad, como son los puntajes estos que te asignan los críticos de vino, los más personales, y estar desde el inicio, desde el primer vino que pusimos en una botella a sacar 90 puntos y ahí mantenemos y seguir creciendo y ya tener dos años consecutivos el mejor vino de la zona este, por lo menos para Patricio Tapia, para la guía de Escorchado, para nosotros es un logro enorme porque somos 400 bodegas en zona este, y poder tener y poder decir que el mejor vino de la zona este, de una finca propia que tenemos en Medrano, que tiene 114 años en la finca, que la venimos, hace 10 años que la tenemos nosotros, pero la venimos conservando la genética, y bueno, es eso también, el trabajo desde la finca hasta la botella, es un trabajo enorme que hace nuestro enólogo, que es Luis Peroco, para mí, más que enólogo, es el waymaker, el enólogo está en el laboratorio, pero el waymaker es el que piensa desde la planta, del suelo, del terroir, qué vino va a generar y qué va a poner en la botella. Es otro laburo, es otro laburito, y que nos enorgullece un montón, poder tener eso, poder decir que somos del Este, que tenemos el mejor vino del Este, para esta guía, está buenísimo para nosotros. Los vinos de ustedes son 100% del Este, cortan con uvas de otros lados, ¿cómo están trabajando? No, nosotros tenemos una línea que es 100% del Este, que es la línea de vinos Marguerite, que eso se hace a Bonarda, Manuel, que lo mencionaste hace un ratito, lo Bonarda, lo importante es que es para la zona Este, el Bonarda, Bonarda, Malbec y Cabernet, y Perrontés, en esa línea, son todos vinos que son 100% del Este, San Martín, de Junín, de Regadavia, mucha base de lo que tenemos de Malbec y Perrontés, que es una linda zona en el Este, y después en las otras líneas que tenemos, me echamos de distintas zonas, no es que cortemos y no es que por ahí el Malbec es del Este, el Semillón es de Maipú, el Cabernet Frank puede ser del Valle de Duco, no sé, después o jugamos con los cortes, pero tratamos que no cortamos, tratamos de no hacer cortes de suelo, o de terroa, tratamos de que sea de un solo lugar eso, y sí jugar en una línea, tener diferentes zonas, pero no cortar las zonas en un mismo vino, eso tratamos de no hacer. Bueno, que apuesta esa, ¿no?, porque la verdad hoy trabajar 100% con el Este es realmente un desafío muy importante, no porque no sea un terroar para cada día defender más y cada día mostrar más, sino porque también hay una cuestión, todos lo sabemos, en los vinos hoy en día hay una cuestión de marketing, de terroirs, de lugares que se ponen de moda y un montón de cosas, que hay que salir a pelear con eso también, ¿no? Bueno, la verdad es que en un momento nosotros cuando hicimos el proyecto y lo pensamos desde el Este para después salir a todo Mendoza, a buscar uvas de todo Mendoza, pero se entraba en el Este, iniciamos el proceso, te hablo hace 10 años, y vos fijate que en los últimos 10 años la gente del Este es un montón, con Matías Morco, Lucas Nieves, mismo Falasco, en Chacabuco, vino muy icónico para lo que son la industria del vino, Zuccardi empezó también en el Este, y tiene una viña que está en el Este, es muy icónico el Este para nosotros, hay muchas movidas que tienen que ver con el turismo, que eso es lo que todavía le falta un poco a la zona Este desarrollar, o un poco no, le falta bastante desarrollar la zona Este con turismo, pero las bodegas están haciendo un muy buen trabajo, es muy santi-viñón y que vecino nuestro, que está enfrente de la bodega nuestra, no sé, se me van a pasar mil quinientos, pero hay un montón de familias que están apostando muchísimo a la tradición, a lo que representa el Este, como el inicio de la viticultura en Mendoza, bueno, nada, nosotros estamos muy orgullosos de ser del Este. Allí estaba entonces Gastón Bulleilot, uno de los hermanos que lleva adelante este proyecto de The Wine Plan allí en el Este mendocino, conversando con nosotros aquí en Vino el Tango. Les recuerdo, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro WhatsApp 261-5341-941, 261-5341-941, o si no, también a través del mail vinoeltangoradio, vinoeltangoradio, arroba gmail.com. Seguimos en Vino el Tango, el programa que une dos pasiones argentinas. Vino el Tango, ¡Gracias! Yo soy de Parque Patricios He nacido en ese barrio Con sus chatas, con su barro En la humildad de su calle Con cerco de madres selvas Aprendí a enfrentar la vida En aquellos lindos tiempos De perca llevo a Florida Con guitarras en sus noches Y organitos en sus tardes Yo soy de Parque Patricios Vieja barriado de hacer Barrio mío, tiempo viejo Parol chatas, lunas y Viejas reglas, trenzas negras Y un suspiro en un balcón Malloranes, cuarteadores Muchachadas de mis horas Hoy retornan al recuerdo Que me quema el corazón Hoy todo, todo ha cambiado En el barrio caras nuevas En tres temporadas de vino el tango Creo que nunca habíamos puesto este tango todavía La idea y las ganas que tengo permanentemente de escucharlo Uno de mis favoritos Como buen simpatizante de Huracán de Parque Patricios Quien les habla Es un placer Escuchar el tango de Carlos Lucero Con la música de Víctor Felice Yo soy de Parque Patricios En la versión de alguien nacido En Parque Patricios Por supuesto El maestro Ángel Vargas Que nació un 22 de octubre de 1904 Allí en la calle Pepirí De nuestro queridísimo Parque de los Patricios Muy cerquita De el lugar donde años después se estableciera La cancha del club atlético Huracán Obviamente lo escuchamos a Ángel Vargas Con D'Agostino Esa dupla maravillosa que hicieron Durante tantísimos tantísimos años Ángel Vargas Que trabajó durante muchísimos años En el frigorífico La Negra En Avellaneda Que poseía una planta modelo En las afueras de Bahía Blanca Con muelle propio y ramal ferroviario Que llegaba hasta el puerto Aquellas cosas de aquellos años De gloria de la Argentina Pero que también en algunas cosas Se parecía mucho a estos tiempos ¿No? La cantó Don Atahualpa Yupanqui Las penas son de nosotros Las vaquitas son ajenas A comienzos del año 30 Don Ángel Vargas debutó En el legendario Café Marsoto Que estaba en la avenida Corrientes Al 1100 como cantor De la orquesta de Lando y Matino En un horario que era previo A la hora del té Del mediodía hasta la hora Que llegaba la hora del té Y en esas confiterías Se poblaban de damas porteñas Para tomar el té Había espectáculos musicales también Y allí debutó Don Ángel Vargas Que al poco tiempo Fue empezando a incorporarse A distintas orquestas Hasta que llegó a la orquesta De Ángel D'Agostino Y que grabaron este Yo soy de Parque Patricios Que acabamos de escuchar Aquí en Vino el Tango El programa que une Dos pasiones argentinas En este caso tres El vino, el tango Y nuestro querido huracán De Parque Patricios El vino, elertain Yo soy de Parque Patricios, he nacido en ese barrio con sus chatas, con su barro, en la humildad de sus calles con cerco de madres selvas aprendí a enfrentar la vida en aquellos lindos tiempos de perca llevo a Florida con guitarras en sus noches y organitos en sus tardes Yo soy de Parque Patricios, vieja barriado de hacer barrio mío, tiempo viejo, parol chata, luna llena viejas regas, trenzas negras y un suspiro en un balcón mayoranes, cuarteadores Muchachadas de mis horas hoy retornan al recuerdo que me quema el corazón Tango y vino Para mí la vida entera Dos pasiones argentinas que vuelan juntas en... Vino el tango Cimarron Wines Cimarron Wines, el proyecto de Luca Estradela está presentando al mercado una nueva añada de entre gallos y media noches este Malbec Malbec de la cosecha 2023 entre gallos y media noche es la segunda línea de la bodega y se trata precisamente de un blend de Malbec que combina las características de esa uva de dos grandes regiones productivas de Mendoza Las uvas para este blend de Malbec vienen de Cuadro Venegas en San Rafael y de Hualtallari en el Valle de Uco Es una producción limitada de 6.681 botellas de un vino que apuesta por la unión de los distantes combinando dos grandes valles vitivinícolas de la provincia de Mendoza y que representa a la tierra del Malbec con todas las características que posee el varietal emblema de la Argentina Luca Estradela fundador, ingeniero y ingeniero agrónomo del proyecto la acompaña un equipo de jóvenes profesionales que al igual que él buscan mantenerse a la vanguardia sin dejar de nutrirse del valor de las tradiciones y la experiencia que la misma aporte que ustedes saben que en la familia Estradela es muchísima Este nuevo entre gallos y medianoche Malbec Malbec del 2023 ya se consigue en Vinotecas con un precio sugerido de aproximadamente 13.400 pesos y les recordamos que Cimarron Wines posee dentro de su porfolio dos líneas de vinos La Contienda que es la primera línea que posee un Malbec de San Rafael uno del Valle Duco y un Cabernet Frank de El Peral también en Tupungato en el Valle Duco y Entre Gallos y Medianoche que como les venimos contando acaba de lanzar al mercado su segunda añada además Entre Gallos y Medianoche tiene otra particularidad que tiene que ver con la juventud con la modernidad y con los nuevos tiempos que corren también para el comercio El arte exhibido de la botella fue diseñado por inteligencia artificial y es la primera etiqueta diseñada de esa forma y además los consumidores pueden obtener un NFT coleccionable en cada botella como si fuera un ejemplar único que se obtiene escaneando el código QR de la contraetiqueta y gracias al código ubicado debajo de la cápsula de la botella la persona que compre que tenga una botella de Cimarron de la línea Entre Gallos y Medianoche va a poder entonces tener su NFT coleccionable de esta línea de Luca Estradela y de Cimarron Wines Muchachos hoy que es noche clara y estival invito a todos la barriada a recorrer hay mucha luz y es que la luna de Arrabal no se acompaña por las calles como ayer en medianoche ella duerme en su balcón el torre lleno me espera que llegue un torre que me ve y me pasó yo quiero al ser sentimental la serenata de mi amigo el corazón y entonces al oír la introducción el marcecito querido y pasional dormida su belleza angelical no verá y no me despertará su pecho de emoción la de latín sus ojos de otro azul se vestirán y se pondrá la noche su hija las entrojadas y tú mi dulce amada temblarás muchachos vamos que la luna quiere oír la serenata pintoresca de Arrabal la noche tibia duerme el barrio y es a fin el cielo lleno de estrellitas de cristal mucho pronto que están de yo saludar a la novia que duerme inocente los de dos en el día pasor con un alegro arrancará y entonces mi alma subirá a su balcón y entonces al oír la introducción del marcecito querido y pasional dormida su belleza angelical nombrándose despertará su pecho de emoción adelantir su santo de otro azul se vestirá y se pondrá en la noche sus calas entrujadas y tú mi dulce amada hoy temblarás luna de arrabal de don enrique cadícamo y julio césar sanders en la versión nada más y nada menos que de hugo del carril este hugo del carril que obviamente es de los grandes del tango argentino y del cine argentino pero que lamentablemente poco se escucha en la radio dicen que luna de arrabal de obviamente como decíamos reciente don enrique cadícamo nos transporta a esa escena típica de los barrios porteños donde la luna y la serenata juegan roles protagónicos en una declaración de amor y vaya que lo hacía y les hacía declarar su amor de la mejor forma don Hugo del carril la letra de luna de arrabal invita a unirse en ese recorrido nocturno por el barrio bajo la luz de una luna que parece testigo y cómplice permanente de los sentimientos en este caso del protagonista de la letra de cadícamo la verdad que el uso de la luna como elemento central no es casual porque hay muchísimas culturas que usan a la luna asociada al romance y a la belleza y precisamente cadícamo utiliza esa imagen para ambientar esta serenata en la que o esta escena de serenata mejor dicho que el narrador de la poesía pretende ofrecerle a su amada la descripción de la noche veraniega clara estrellada que añade esa magia que cadícamo ponía en todas sus letras hacen el escenario perfecto para el acto de amor de ofrecer esa serenata a los balcones de la amada esa tradición que obviamente ya se ha perdido luna de arrabal de cadícamo y sanders en la maravillosa versión de don hubo del carril entonces al oír la introducción del malsecito curioso y pasional dormina su belleza es delicada nombrándose despertará sus pechos de emoción adelantir sus ojos de otro azul se vestirán y se pondrá la noche sus calas empurrujadas y tú mi dulce amada hoy temblarás una copa y una corchea se van juntas a la pista de vino el tango el programa que te llena de pasiones argentinas vino el tango querida querida oyentada de vino el tango ojalá ustedes hayan disfrutado este programa tanto como lo hacemos nosotros en hacerlo y compartirlo con ustedes semana a semana desde aquí desde la capital internacional del vino una de las grandes capitales internacionales del vino nuestra querida Mendoza contándoles de la actividad vitivinícola de lo que hoy ya es una industria absolutamente extendida por casi todas las provincias o casi todos los rincones de nuestra querida patria nos vamos a volver a encontrar en 7 días para hacer esto que se llama vino el tango para compartirlo con ustedes pero por sobre todas las cosas para disfrutar del buen vino argentino y de la buena música ciudadana mi nombre es Marcelo López Álvarez el gusto de enviarles un fuerte abrazo y un gran brindis desde aquí desde la provincia de Mendoza y el cierre como siempre como desde hace 3 años que venimos poniendo en el aire este programa con el maestro Carlos Gardel cuando la suerte que es drena fallando y fallando te largue para cuando estés bien en la vida sin rumbo desesperar cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer secándote al sol cuando rasgues los tamangos buscando ese mango que te haga por paz la indiferencia la indiferencia del mundo que es sordo y es puro recién se sentirá verás que todo es mentira verás que nada es amor y al mundo nada le importa que no se sentirá que no se sentirá que no se sentirá aunque te quiebre la vida o aunque te muerda un dolor no esperes nunca una ayuda ni una mano ni un favor cuando estén secas las filas de todos los timbres que vos apretás buscando un pecho poraterno para morir a abrazar cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí cuando manches que a tu lado te prueban la ropa que vas a dejar te acordarás de ese otario que un día cansado se puso a ladrar verás que todo es mentira verás que nada es amor que al mundo nada le importa gira gira aunque te quiebre la vida aunque te muerda un dolor no esperes nunca una ayuda ni una mano en mi un favor volví a la naturaleza viví la experiencia Roselboer Lodge y redescubrí Mendoza en el mejor restaurante bodega del mundo del 2020 Roselboer Lodge conecta con lo esencial informes y reservas en roselboerlodge.com hola bodegas hola paisajes hola festivales hola gastronomía hola museos hola Maipú Maipú cuna del vino y del olivo Maipú todos los años llega una nueva vendimia y de cada una siempre cosechamos algo nuevo descubrí la nueva imagen de Estancia Mendoza y renovemos el compromiso en cada brindis Estancia Mendoza estamos con vos vino argentino bebida nacional bebida con moderación prohibida su venta menor de 18 años querés estudiar y capacitarte en el mundo del vino con salida laboral en la Argentina y el exterior tenés que sumarte al Wine Institute desde cualquier lugar del país y el mundo entra a www.wineinstitute.com.ar y asegúrate tu futuro en el mundo del vino los códigos para conectarnos ya no son los de antes hoy silenciamos un grupo si supera los 30 mensajes por minuto cambia la manera de conectarnos pero las conexiones verdaderas se mantienen personal conexión total el mundo del 2x4 y el vino argentino transitaron juntos por Vino del Tango nos volvemos a encontrar en una semana para seguir descubriendo el mundo de dos pasiones argentinas desde el corazón de la ciudad autónoma de Buenos Aires Radio Hermes tu lugar de expresión y comunicación www.radiohermes.com www.radiohermes.com.ar 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 Gracias.